¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este canal. Aquí está vuestro pipa para servirle a todos ustedes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Aquí estamos en mi city. En mi city. Mira, Sparking... Bueno, una mierda. Aquí tenemos mi supermercado, valiente porquería de tienda, pero... Esto no se va a quedar así. Esto es más claro que el water. Está más claro que el water. De momento tenemos esto. Seguimos como es donde hemos terminado el último capítulo. No os asustéis ni nada, no habéis perdido nada, no he hecho nada fuera de cámara, no he hecho nada. ¿Qué iba a hacer yo ahora, tío? Ah, no. Se me ha olvidado totalmente. Ah, nada, no podemos hacer nada. El plan es cuando subamos de nivel, pillamos un trabajador y ya para arriba y para abajo, ¿no? Ya poco a poco, step by step. Hay que comprar algo... No, mira, estamos a full, estamos a full. Aquí me queda también. ¡Perfecto! Que se abra aquí, oscabámonos. Open. Tí. ¿Dónde? Mira, 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 eh, 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 eh. Bueno, a lo que voy. Vale, me hace falta, a ver si tenemos fuerte y este capítulo hacemos dos niveles, para pillar un trabajador y esto, o si pillamos, bueno uno, dos, tres, cuatro niveles será mucha tela, para esto, atrae más clientes, pues ya veremos lo que pasa en este capítulo, uy coño, hay gente aquí, hello, what happened, give me the money, 50 céntimos, toma, vámonos, mira que andaré, mira que andaré tíos, tanta, tanta... bueno, por que quiera no quiere esto va... esto funca, esto va bien, unos tres, cuatro, fueras... differences,穿горitas, fueras... Compren compren que tengo que pagar a mi gente, uh tarjeta, I like it 5, 6, 7, 8, 8, hasta luego Lucas, 28, Tengo que echar aquí un ojo, no voy a hacer que se me terminen las cositas. Pero aún tengo suficiente de todo, aún tengo bastante, no robes que te veo. Compren, compren, que tengo que pagar aquí el alquiler y todo. Pues mira, los tontos, los tontos, estamos ya a casi 500 pavos. Toma, 500 pavos, ni tan mal, escúchame, ¿cuánto cuesta un trabado? El super te digo, tío, porque habrá que pagar a esa persona, aún tengo, habrá que pagar a esa persona y todo. Me gusta esta musica de Chile, esta movida, tío. Vamos a ir. Uy, buena compra. Compren. Eso, eso, vete a los productos caros, caros. No, 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 lo que trae es euros. Uy, buenos días, aparte que me he quedado en un pillao, eso es. Hasta luego, que tenga un buen día, a ver, gracias. Dios, por 6,70 euros va a venir para acá, tío. Pero, que da igual, todo ayuda. Ahí, 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 ahí. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6,70 euros. Bien, fuera. Papap, papap. Papap, papap. Papap, papap. Yo quiero subir de nivel ya, eh. Mira, este has comprado bien Este es una buena persona Para subir el nivel aún me queda tela Menos mal que estamos Hasta las 10 abiertos Tengo yogures Ah, no, no, no Ahí, ahí Ahí, coño A ver, dígame Pues que es de Coca-Cola Compras, ¿no, Sofía? 38 con 70 Ahí va, hasta luego, chula Uy, la Mónica Bueno 34 con 10 Tengo que echar un vistazo Porque si no, pasa lo que pasa Como el último capítulo, ¿sabes? Que les doy más dinero Que es de la cuenta Y me quedo pelado Mira, perfecto Esto queda, esto queda Esto queda Coca-Cola también hay Esto también hay Pues de nuevo, de momento no hace falta Pidí nada ni nada De la cima ¿Qué ha encontrado todo ahí, hija mía? A ver Uy, perdón A ver 35.50 Ahí va Claro, esto es lo que pasa Es que si yo desbloqueo Una categoría más Esta gente Lo quiere ya del tirón Por eso Desbloqueada movida Mejor sería Pues eso Cuando termine el día Para poder comprarlo Y ponerlo por aquí Porque si no Se me lía Después me dicen No tiene esto No tiene mantequilla No tiene no sé qué ¿A ti qué te importa, tío? Vete a comprar otro lado Ya Vámonos 5.50 Fuera Otro 36.70 Ahí va Muchas gracias, eh Hasta luego 770 pavos ya Uhhh Este de subir de nivel Hoy En un día Va a ser complicado Compra, Sonia Compra Esto no solamente viene Por queso Y Coca-Cola Y Coca-Cola Vaya dieta Que me llevas tú también Buenas Y coño Se me ha caído todo esto Y mucha gente Me lloví ahora Quiero Quiero tener Un supermercado Pero enorme Así un toro loco Con seguridad Con cajero Con montón de gente Aquí Pero ya poco a poco Lo conseguiríamos Eso es Mira 20 centímetros Esto Esto Yo nada más A ver si tiene tu cojones De porgo otra vez A ver hija ¿Qué has comprado? Bueno Pero está para comer Algo Algo Coño Tengo yogures De estos Uhhh De lujo Wow Eso es Por aquí mismo Toma ¿Cómo va esto? Una Coca-Cola Tendré que comprar Esto me queda Esto me queda Perfecto señor Muchas gracias Que me gusta esta musiquita Cine Chill Tío Buenas Buenas What happened Rubia Este palo Esto Lo podrían haber quitado Y ponerlo En otro lado Tío Porque me molesta Para ver Lo que está haciendo Aquí la gente Eso Eso Hinchote De comprar Todo Ahora A ver Vamos bien Los mil Nos llevamos seguro Uy Con mil pavos Se puede comprar Unas cuantas Cosas Que había Eso es Vale 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 Vamos Very good A ver Dame La tarjeta Que la meto yo Por aquí Hinchote Hinchote De eso Buenío A ver Veinticinco Con Setenta ¿No era? Eso Venga 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 Circulen Circulen Hasta luego Toma 111 pao Toma Very well Manuel Check No hay anuncio Aquí Compren Compren Venga Que solamente Está esto Abierto Una Tres Horita Más Que se Cierra Aquí Que ya Toma Por Curuto Venga Let's go Ahí va Bueno Treinta y seis Cincuenta Venga Next Please Veintinueve Con O 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 Cómo se Noto Que cae La noche Todo el mundo Aquí solamente Con Coca-Cola Palomitas A ver Usted Digo yo Bueno Y uno De Y uno Digo Subida Subida Nivel Tío Quiero Este Quiero Aquí El Colega ¿Esto qué es? No, esto no va a faltar Quiero aquí El Colega Tío Para que yo Para que yo pueda Comprar Cositas Y el Tío Lo Repone Y ya está 8,30 Venga A Carajo Compren 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 Y digo yo El nivel Sube cada vez Que yo cobro Largo ¿No? Hacen como Me he dado En cuenta Yo A ver Si, si, si En el momento Que cobro Sube el nivel Próximo Please Ahí, ahí, ahí Compre, compre Compre 91 A la saca Y es bien Tu no ha vinido antes Uhhh Ahora No lo puedo estafar Yo le puedo dar dinero De más Pero no lo puedo cobrar Más Listillo Esta gente O sea Puedo Puedo poner por aquí Artavoces Tío Sería la Polla Sentiré todo el día Puesto Reggae Y esas cositas Y ya cuando cae En la noche A partir De las 8 De la noche Empecé por aquí Breathbeat Y esas cosas Oye, oye Oye Que ya Eso a las 10 Que cerramos aquí En cero Cuando se cierra esto Se me ha olvidado No era a las 10 Venga, venga Ligero, ligero Que empieza el football Venga Hasta otra cosa Maniposa Hasta las 10 y media Colegas Hasta las 10 y media Espera Te dan un botón Me hace falta esto Kiss me Ah no Si esto era para los precios Que eso es gilipollas Tío Mira Te pago por culo Y no he subido De ningún nivel Mira ¿Cómo se te queda el botín? A ver Pedir Aquí tenemos las cositas A ver Me hace falta uno de estos Salgo Me quedo un montón Arroz Compraría Basta Venga Vamos A ver Esto Y esto Y esto Me hace falta Leche También compraría Yogur Esto también Mira Con la cola Me hace falta Tela Esto sí Esto también Esto también Y esto 1021 Y me he quedado a dos velas A comprar Bueno Pazada tío Aquí Venga Reponemos Cerramos el kiosco Y empezamos Y creo que ya El próximo día No hace falta Comprar tantas cosas A ver Esto que era Aquí Esto es Vale Mientras le entregamos Cositas aquí Sin problema Ninguno Una botellilla No para Espera Mira aquí ¿Por qué? Ah Con el compro También Anda Coño Cuando compro También tengo Experience Pues mira Se viene El colega Responde Toma Pues mira Si hemos conseguido El tema De nivel Ahora no sé Si viene ahora O viene mañana Anda Ahora tengo Perfecto Perfecto Mira aquí está Tú más Ya pues Te pongo aquí Aquí las cajas Y tú vas Y tú vas Haciendo Cositas A ver ¿Dónde estás? Aquí Muy bien Juan Bienvenido Vas a trabajar Media jornada Al día 16 horas Y por 2,50 euros Me alegro Que te haya gustado La oferta Trabaja Coño No he montado No he montado yo Este Imperio Yo solo Trabaja Coño Lo meto yo Todo por aquí Y ya El colega Que se ocupe De las movidas Este creo Que me he pasado Con el tema De yogur Tendré que comprar Otra estantería Tío ¿Por qué me he gastado Ahora mismo Mil pavos? Bueno Ya veremos Esto es Ya no hay más nada ¿No? Venga Se cierra Aquí Oco Beneficios Beneficios Ingresos 800 Vale 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 Lo he gastado Un montón de dinero Por eso Bueno Esto Tú sigue metiendo Se abre Kiosco Eso es lo bueno Tío Lo veis Yo solamente Meto las Compro Meto las cajas Y este Ya se ocupa De todo I like it I like it Very good A ver Próximo nivel Próximo nivel Me gustaría Esto Mantequilla Queso parmesano Queso Mozzarella Y yogur Desnatado Esto va a ser Próximo Después Esto ¿Qué es? Atún Comida para el gato Hostia Esto Espérate Esto de los perros Y los gatos Esto es llama Todo el mundo Tiene una mascota Bueno Mucha gente Tiene una mascota ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Yo creo que Pillaremos esto Y después Aquí viene más gente ¿No? Espérate Espérate Y Bueno Primero esto Y después Lo metemos Esto ¿Esto qué es? El empleado Se mueve 20% Uuuu Ya me he liado Lo ves Ya no sé Uy Coño Uuuu Perdone Buenos días A comprar A compre 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 Que se va el día Pap, 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 pap Uy 31, 70 Muchas gracias Por su compra Ahí va Eso es Vale Dos cosas Que tú también Tenemos huevos Ahí va Esto, esto Eh Pap, pap, pap Pap, pap, pap Bien Fuera Este va Este sigue trabajando Muy bien Muy bien Figa, Ciguan Eh Tú no pares Tú no pares Esta es la cosa muy mal He subido de nivel Cállate que he subido de nivel Hemos dicho las latas ¿No? Pero claro Si pongo las latas No entiendo Todo el mundo va a venir A decir Eh Quiero Lata Quiero No sé qué Y aparte Me hace falta Estantería Cuando se termine el día Depende Digo Depende Los euros Que tenga Pillamos esto Y si tenemos suerte Subido de nivel Rápido Pillamos este a mí De tirón ¿Qué pasa? Señoritas No, perdón Perdón Me he equivocado Era una broma Tonta Como te voy a clavar Yo aquí Tiene euro Y 200 Tiene que hacer Vamos Eso es 1 con 30 Ahí va 30 con 10 Hasta luego Lucas Ahí va 28 con 40 ¿No? Ahí va 39 con 20 Ahí va ¿Cómo va esto? Aunque Hostia Hace 10 minutos Dije Mira Lo mejor Hace falta Una estantería más Por los huevos Si esto se va en 0,2 Pero en 0,2 Pondré otra estantería Por aquí Otra por aquí Por aquí pondré Las neveras Aquí los frigoríficos No, no, no Tengo todo planeado Bueno, planeado Lo he planeado Ahora mismo En 0,2 Vamos Hello, hello Compring, comppring Tengo que para guiar a la gente Uy, va Venga, venga Que tengo que subir De niveles Lo he pillado a carta Y la tomo con Tarjeta Oye tú Ah, que no tienes nada Para reponer Ah, que está todo lleno ya Eh, pues ya está Muy bien trabajo Muy buen trabajo Sí señor El próximo día Metemos esto PAM Después vamos por este BOOM Perfectos Come on Next, please Uy, 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 uy Hostia Este es Buen trabajito ¿Qué pasa? Ah, 29 29,8 Ahora No, no, no No, no, no Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Cancel, cancel, cancel No, no, no ¿Qué coño? Todo pa' atrás Todo pa' atrás Cero Ah Ahora he pillado Cómo devolver Dios Pa' meter dinero Otra vez Coño 28,30 Eso es Esto Vale 17 A la saca Very good 24,40 Eso Vale, vale, vale Ok 700 pavos Tenemos ya casi Bueno, ahora sí Perfecto Circulen, circulen Pen, 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 pen Ah, se puede subir aquí más Esto que es sal, ¿no? Sal tengo lo suficiente, tío Esto también, esto también No hace falta comprar de momento Nada Es solamente subir de nivel Pillar dos estanterías Y comprar todas las cosas Que tenga Buenas Buenas Y comprar todas las cosas Que tenga Perfecto Eso, eso, eso Ah, bueno Pero usted que viene Todo el mundo ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Todo el mundo Con un billete de 50? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro Rapidito, rapidito No me da ni tiempo De mirar una cosa, tío Veintinueve Vea A ver, aquí voy a mirar yo ahora Eso es Eso, hijo Tú, tú Mete ahí las cositas Bien Que no falte de nada A ver, aquí podéis mirar Son uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis cosas Seis cosas Si son seis cosas Aquí uno, dos, tres, cuatro Tengo una estantería Y pillamos estos dos Pues mira, no hace falta Comprar todas las estanterías Ya ves tú Ya ves tú Let's go Bueno, las estanterías Puedes comprarlas ya, ¿no? A ver Era esto Ahí va A ver, me puedo acercar Mierda Ahí va ¿Dónde está? Ya la tenemos hecho Y va 1, 40 1, venga, fuera A todo el culo Siguiente Venga, rapidito 20, 50 Hombre, si tuviera aquí yo Otro trabajador En la otra caja Podríamos rajar De los clientes Podríamos hablar Mira cómo va este vestido No sé qué, no sé cuánto Fui criticando aquí a la gente Hostia Este Los yoguretes me gustan A ver A ver 26, 50 25 80 Tengo yogurecido ¡Ay, guau! Bueno, me he cago sin ahí ya Tendré que comprar yogure, tú Tendré, con 30 Venga, hasta luego, gracias Este yo lo he comprado Este de los fruit y esto Espérate, ¿dónde está? Esto que me quedo sin nada, tío Ahora le meto la caja por aquí Y este colega ya hará lo suyo Bien Pues eso espero Eh, sí, perfecto Uy 24 Ahí va 17,50 Espero que Las cosas nuevas Que voy a pedir ahora No Uy No cueste tanto Para poder Llenarlo Por lo menos he comprado una caja Porque si no, shungo A ver Tomás Tomás Te digo yo El queso y estas cosas Aún tengo suficiente Y esto No me está todo lleno Bueno, la Coca-Cola Hace falta Y a ver si subiendo de niveles Me puedo comprar ya Digo, puedo pillar El otro trabajado también Sería de lujo Uy Así Estaba bien Así tengo yo uno En la caja El otro reponiendo Y yo solamente Bueno, yo me toco los huevos Solamente pedí cocita Y ya está Es el plan perfecto Sigan, sigan Sigan Siguiente, please A ver A ver Esto Pap, 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 pap Eso es Ya estamos rozando Ah, ya hemos cerrado Ya son las diez y media Tío Iba a decir Mira, estamos rozando los mil Pero nada Bueno, tú eres el último, ¿no? Pues venga Vámonos 35 con 10 Se acabó Vale, miramos aquí Lo que hace falta A ver Pasta tengo Agua tengo Esto tengo Esto tengo Esto tengo Todo perfecto Se tiene, se tiene, se tiene Tengo Tengo, tengo Pues mira Hasta ahora Mira Esto me hace falta Esto me hace falta Y esto me hace falta Y esto La botella Se va aquí En 0,2 Esto aún tengo Vale, se comparte Vale Ahora viene Lo fuerte Ahora vienen Las cositas nuevas A ver Pam Ya rapidito Rapidito Quiero pillar las cosas nuevas Eso significa Cositas nuevas Pues Más dinero Que va a entrar Pam Pam Perfect A ver Conserva Vale, falta Atún Esto Comida para gatos Claro, no No tengo dinero Me faltan 30 No puedo comprar Comida para perro No, espérate Yo que sé Tío Espérate Comida para gatos Me falta este Claro Pues no pasa nada En el momento Que tenga Un poquito de dinero Comida para gatos No Esto es atún Con Atún Por aquí Vale Lo tengo Guizante Ahora subimos los precios Qué ilusión Usted me he quedado sin 30 pavos Me hacía farta Tú Una cosa por ahí Por ahí A ver Coño Comida para perro Aquí abajo Esto era Comida para gatos Vale Esto lo ponemos aquí Encima De esto O sea Aquí Será la otra comida para gatos Y esto ¿Qué era ahora? Frijoles arriba Esto va para aquí arriba Ok Listo Cambiamos los precios Y Eso A ver Atún 6,70 5 Es que pasa Lo que pasa es que Atún es muy caro Y esas cositas A ver 5,60 Que lo guizante Tenía que pillar Uy Esto se sube 14,50 Tío 16 pavos Y si te parece muy caro No te fue a comprar una mascota A ver 2,50 Bueno 3,50 Ahí va Lo tenemos todo ¿Cómo se suelta esto otra vez? Suelta esto Coño ¿Cómo era? ¿Cómo se suelta esto ahora? What the fuck? Esto es para ¿Eh? ¿Qué proño de chat? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Yo Yo no seré tonto ahora Cerramos el kiosco Primero Pero se me ha olvidado Cómo se suelta esto Ah mira Voy a tener ingreso 980 Ok Próximo día Suelta esto Mamón Te estoy tocando Otros botones Un segundo Por favor Yo que soy tonto Que se me ha olvidado Cómo se suelta esto Coño What the fuck Vale Vale Estudiar Que sigues Está todo bien Pero Un segundo Vale Vale Era la F Dijo mío Era la F Que soy tonto Tío Era la F Pero si yo le he dado A la F un montón de veces Y no me ha azortado No da igual Da igual Seguimos Que no No ha pasado nada No ha pasado nada Vale Ya tenemos más cositas Eh ¿Cuánto eran los delgatos tío? Espérate Este 109 ¿No? Perfecto O era el otro No, no Era este Vale Lo pongo yo aquí En el momento Que te da un poco De money Para adentro Pongo el precio Y se acabó Buenas Bueno Este viene fuerte 20,10 Uh Este viene fuerte Me ha gustado I like it Me ha gustado Este tío me ha gustado Ya, ya puedo comprarlo Vale Compre comida de perro Compre comida de perro Ahí va Eso es Ahora se sube aquí el precio Y se va a cagar la perra Va Ah, ya está hecho Pero yo quiero más Ahí va Jejeje De suerte Y hace como funciona Uy, wow Buenas, buenas Buenas, buenas Ahí es Compre usted Tranquilamente 23 Con 40 Tenemos de todo Tenemos comida Para perro Para gato Para usted Para todo el mundo 27 Sigan, sigan, sigan Sigan Ese Uy, bueno 12 90 Y uno Ah, eso es Tac, tac, tac Hostia, esto está subiendo La tela, eh Ha funcionado Lo de tema De Lo que yo tenía pensado Más cositas Más dinero entra A ver 5 con 20 Pap, pap, pap 9 70 He subido de nivel Quiero este ¿Dónde está? Let's go Cajero Ha funcionado Ha funcionado Lo que yo tenía Preguntado En este capítulo ¿Qué ha pasado? Ay, que ya está aquí Perfecto Al like Lo que yo tenía pensado En este capítulo Ha funcionado Ha funcionado Pachón Uno va reponiendo Este va cajando Este va cobrando Perfecto Ahora haremos esto No Sí, sí Ahora haremos esto Para que vengan más personas Empleado de manera bruto Y acaba más rápido Y no sé Y no sé si en este capítulo Consiguiremos Este nivel aún Y si no lo hacemos El próximo Pero Este nivel Me gustaría tenerlo aún ¿Qué coño? Este capítulo No se termina Hasta que nos pillemos Este nivel Para entonces Entra más gente Yo andrastando ¿No? Dinero va entrando Esto va Ya no hace falta En la cámara Solamente mirad Y comprad Se hace a 5 Perfecto Mira Esto hay que comprarlo Esto hay que comprarlo Este me dice Compra ya De tiro A ver Esto Esto y esto Me queda Me queda Me queda Me queda Me queda Me queda Me vida Esto de la me vida Siempre una Esto me queda Mira Este con cola La spray Y esta aún queda Pues mira Hace falta 745 pavos Cuando tengamos Ese dinero Se compra Y aún Faltan Unos 300 y pico A ver Yo que esto Te acumulo Aquí la gente Mira Y arriba Pone ya 23 pavos No sé Que No sé Cuánto Perfecto Pillamos esto Y mientras Mientras Entra Esto lo tengo Todo Esto es lo que He perdido Aquí ya Hablo solo Mientras Entre más dinero Si entra Más gente Más euros Si entra Más euros Ya podíamos Pillar Esto del tirón Y después Pillamos Estas dos Cositas Yo creo Que el primero Sería Esto 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 Y esto Entonces Tendríamos Tendríamos Todo esto Terminado Toda esta parte De arriba Y entonces Solamente Uy Uy Después pillamos El té Y después Lo vamos Por aquí Y ya Seguimos Para adelante Vale 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 Y cuando vea Que esto Se va a poner Se va a estar Haciendo Más chico Pues aumentamos Aquí Y el kiosco Se compra Esta parte Y ya Pondré La estantería Más para atrás Pondré Más estantería Por aquí Y Perfecto 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 Compre Coño Compre Te tengo Que pedir Cocita 6 Ahí va Nos vamos acercando Poco a poco Yo 30 Se ha pagado Este colega Venga Venga Que le voy a poco Compren Comida para gatos Esto de la comida Para gatos Esto trae Un montón De euros Ya Estamos Uy Y tú Prepárate Que se te va a caer La coleta Ahora Cuando empiezo A comprar No va a correr Tú Ya 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 lo tenemos Pam Bueno Ya van cayendo Las cositas A ver Ya te puedes Poner las pilas Vamos 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 Yo lo pongo A dormir Salen los cojones Como la tienda Es mía Ya Este Que recoja Como pueda Ponlo aquí Ahí va Venga Esto lo compro Doble Da igual Venga Por aquí Pum Pum Ya Ya tenemos Todo Perfecto Perfecto A trabar A trabar Mira Este Te lo quito De medio Venga Te voy a ayudar Un poco Coño Que te pesa El culo De lujo De lujo De lujo Ha subido Esto No Ha subido Venga Venga Que me faltan Ahí menos Lo hemos recupero Lo hemos recuperado Bastante rápido Ni tan mal Me va a poner aquí La esquina Y solamente vamos a observar a la gente Siguiente Siguiente Como he empezado Solo Haciendo todo solo Comprando Reponiendo Haciendo la caja Pedir No sé qué No sé cuánto Y ahora Mira Uno Por aquí Otro por aquí Solamente Hay que Que esto Mirad Pedir Y meterlo ahí Las que hay Ahora que Próximo trabajo Que no sé dónde está Bueno Está aquí abajo Esto qué es Más rápido Que el próximo trabajo Está aquí abajo Y este Va a hacer Que va a recoger Las cajas Aquí Este va a hacer Que yo solamente Tenga que pedir Uno Que mete las cosas aquí Y el otro Ya lo tengo Y si se pone La cosa Más Bueno Que se llena Más La cosita Y el cajero No llega Pues mira Si vuelvo yo A pedir A meter las cosas aquí Y pillo Otro cajero Y ya tengo Dos cajeros Bueno Ya veremos Cómo lo hacemos ¿Por qué tengo aquí Dos de estos? No da igual Así por lo menos Está más lleno Esto Hay que comprar El izante Y lata De esta Esto aún tengo Esto tengo Esto tengo Esto sobra Esto sobra Esto sobra Esto se va Por el mismo camino ¿Cómo es un yogur? ¿Esto qué significa? Ah Se compra Bueno Esto de las cajas Lo hago en 0,2 También A lo mejor Mejor En vez de El mozo De almacén Me gustaría Otro responde a todo ¿No? Bueno Uno de estos dos Hostia Os meto un Seguridad Bueno Hasta ahora no me ha robado nadie Y si me ha robado No me he enterado Tengo una cosa doble Sí Los yogures Los yogures Compraste el yoguanda Vale Gracias Compren Compren Hostia Estamos a puntito De subida De niveles Pero a puntito Lo estáis viendo Aquí arriba A la izquierda Toma Aquí está Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo que yo quería En este capítulo Lo hemos conseguido Una horita Se cierra el kiosco Y todo perfecto Y ya en el próximo día Entra más personas No sé cuánta gente más Pero entrarán más personas Perfecto Eso es Eso es Es que quieren entrar Uy perdón Es que quieren entrar Para que entre Que en 15 minutos Se cierra aquí el shiringuito Batmos Que los batmos Uy tú has entrado por los pelos ¿No colega? Venga La 10 y media A cobrar Digo Venga Let's go A ver Este que compras Uy Uy Hostia Este El caerón Rápido ¿Eh? De colega Papap Mira De doy Sac Sac Buen trabajo 600 pavos Perfecto Ahora Ya está Que ahora hay más nadie Hello Estamos cerrados Fuera Ea Atrae más clientes Pam Se cierra Bueno Vamos Espérate Vale En el próximo capítulo Pillamos Esto No no Era Esto Esto Y esto Esto en el próximo capítulo Se cierra el kiosco A ver Cuánto hemos Grancia Grancia Ingresos 1600 Uy Y esto que hemos comprado 362 Pam Clientes 77 Ni tan mal Pues Aquí Se termina Este capítulo De supermarque El segundo capítulo Y ya vamos Poco a poco Aumentando Las cositas En el próximo capítulo Ya sabéis Lo que vamos a hacer Quiero pillar Estos tres niveles Tendremos Mankin Tequila Y 4, 5, 6 cosas Y poco a poco Vamos a ir poco a poco Pues aquí se termina el capítulo Pues muchas gracias Por vuestro apoyo Un abrazo muy fuerte Un beso enorme Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima